He nacido en Córdoba, pero la música me encuentra en Pampa de los Guanacos a los cinco años, estimulada también por unos padres que les encanta la música. Entonces me han mandado a mi primera profesora de piano, a mi profesora de danzas ahí en Pampa de los Guanacos, aquí ya en Santiago Capital en la Escuela de Música, y luego he continuado mi carrera formal en la música en la Universidad Nacional de Villa María estudiando composición. Así que es un recorrido interesante que también me ha ido llevando al canto, que es lo que he elegido mi voz como herramienta para decir, para transformar, para comunicar. ¿Cómo sonará nuestro territorio con las voces de mujeres y disidencias de todo nuestro Santiago? La ley de cupo femenino en los escenarios es una herramienta que tiene un fin muy noble, que es que las mujeres y las disidencias estemos presentes en los espacios culturales. Esta ley viene a poner de manifiesto esta falta de presencia de nuestras voces y de nuestro trabajo en los escenarios. ¿Qué es la transformación de las mujeres trabajadoras de la música en Santiago del Estero? Nos hemos pensado como nosotras, como nosotres, como un colectivo. Y que nos pensamos además en red con otras agrupaciones de mujeres y disidencias. Nos pensamos desde la Asociación Civil de Trabajadoras de la Música, nos pensamos desde aquella idea inicial de Cecilia Názar de encontrarnos y saber qué nos estaba pasando a todas las trabajadoras. Si nos vemos representadas en los escenarios, vamos a estimular la participación de más niñas, niñes, jóvenes que vean a la música como un proyecto de música de vida con factibilidad laboral.